Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de derechos humanos, no es viable el proyecto, no es factible. La falta de transparencia debido a la magnitud del proyecto de la construcción por la cárcel en la isla del Cisne está generando controversia. Y es que a su vez, autoridades de los centros penales sostienen que pronto tendrán la información del gasto total para dicha edificación. En realidad, el gobierno no ha sido transparente en cuanto a la información de la dimensión, la magnitud del proyecto. No se sabe a ciencia cierta cuál va a ser su costo, cuál va a ser el impacto que va a tener de acuerdo a las medidas de mitigación que ellos supuestamente han estudiado. No hemos tenido acceso a ver la licencia ambiental, ellos solo la han puesto así, una imagen borrosa o algo, no sabemos bajo qué condiciones. Costar, mantener la isla como un centro penal, equivale a lo que cuesta el presupuesto anual de los 24 centros penitenciarios en el país. Bueno, ellos no han desistido. Es más, no han ni siquiera tenido escrúpulos porque ellos han utilizado grabaciones nuestras y las han editado solo para poner fuera de contexto, frases o expresiones nuestras. ¿La construcción cuánto va a costar? Dentro de una semana y media de repente podemos tener eso porque quien lo determina son las personas que están trabajando en los planos. Mire, para participar en la elaboración de los planos participaron 16 empresas. Y para participar ahorita en la construcción, el viernes pasado teníamos 12 empresas queriendo participar en esta construcción. ¿No? A quien se le está violentando los derechos humanos a 10 millones de hondureños donde asesinan sus hijos, esposas, esposos, familiares y nadie dice nada. Nosotros esperamos que por tarde 10, 11 meses. Por otro lado, el impacto ambiental de ese proyecto podría acarrear una demanda internacional y las condiciones inhumanas de las personas que ocupen este lugar, según el ingeniero forestal René Soto. Y eso, estas podían convertirse en islas flotantes que podían llegar hasta la costa de la Florida y por ahí podíamos tener una demanda de tipo internacional, además de los derechos, de las condiciones humanas que los privados de libertad necesitan establecer. Creo que es una situación muy compleja, es un combo muy peligroso y también hay que mencionar que este centro penitenciario está en la ruta del narcotráfico que probablemente en un plan establecido por algunas personas que están en esta tarea, podría ser sujeto de una penetración de parte del crimen organizado y que nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando estemos en tierra firme. La semana pasada, el megaproyecto recibió la aprobación de la licencia ambiental para ejecutar la primera fase de la construcción y a través de un comunicado, la federación conformada por diferentes gremios de distintos profesionales como ingenieros forestales, biólogos, médicos, veterinarios, microbiólogos, entre otros, expresaron que el proyecto representa una amenaza para la biodiversidad. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera.